Tu amor me hace bien Tu amor me hace bien, yo hoy quiero gritarlo No encontré en nadie más, alguien que me amara como tú Me demostraste tu amor cuando me perdonaste allá en la cruz Me amaste primero y sin condición, la niña de tus ojos ahora soy Como no amarte, como no cantarte, si como heredero de tu reino soy Es que tu amor es infalible, me atrapó siendo más dulce que la miel Me prometiste vida nueva y crece Si ahora esclavo yo soy Que sea solo por tu amor Es que tu amor es infalible, me atrapó siendo más dulce que la miel Me prometiste vida nueva y tú eres bien Si ahora esclavo yo soy Que sea solo por tu amor Es que tu amor es infalible Me atrapó siendo más dulce que la miel Me atrapó siendo más dulce que la miel Me prometiste vida nueva y crece Si ahora esclavo yo soy Si ahora esclavo yo soy Que sea solo por tu amor Es que tu amor es infalible, me atrapó siendo más dulce que la miel Me prometiste vida nueva y crece Si ahora esclavo yo soy Que sea solo por tu amor